La gracia de Dios 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 Pero vamos a ver esto desde el principio En el llamamiento es un llamado general porque el Espíritu Santo está llamando, ¿verdad? Pero se vuelve específico cuando la persona decide aceptar o rechazar a Cristo Jesús en su vida Dios es el que elige, pero el hombre es el que se incluye o el que se excluye en la elección de Dios Al aceptar o a rechazar a Jesús en su corazón Vamos a ver Mateo 20.16 ¿Qué nos dice al respecto? Cómo el Espíritu Santo obra en esto Mateo 20.16 Así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos elegidos El Espíritu Santo está llamando a todos El Espíritu Santo sabe en qué momento tiene que tocar el corazón de cada persona Y el Espíritu Santo está llamando a muchos En este mismo instante en que tú me estás escuchando El Espíritu Santo está tocando corazones alrededor de todo el mundo Pero de esos muchos son pocos los que van a decir Sí Señor, yo te recibo, yo te acepto Jesús como mi Salvador personal Es un llamamiento general que se vuelve específico cuando la persona decide aceptar o rechazarlo Vamos a Apocalipsis 17.14 Apocalipsis 17.14 Dice lo siguiente Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles Ahí está otra vez el llamamiento del Espíritu Santo El Espíritu Santo está llamando Y como lo expliqué también anteriormente Aún ya después en la vida del creyente que ya recibió a Cristo Jesús Cada momento el Espíritu Santo te está llamando a que hagas la voluntad de Dios Cada momento tú tienes la decisión de hacer la voluntad de Dios o de no hacer la voluntad de Dios Tú eres el que tomas esa decisión Pero el Espíritu Santo continuamente a través de tu vida Te va a seguir llamando hacia la voluntad de Dios Y depende de ti escoger ese camino o rechazarlo Y no por eso quiere decir que no vas a ser salvo Una vez que ya recibiste a Cristo Jesús Lo que va a significar es que te estás perdiendo de un crecimiento Y te estás perdiendo muchas bendiciones que vienen implícitas en ese crecimiento En decir sí Señor y obedecer a nuestro Señor Jesucristo Muy bien Una vez que la persona recibe el llamamiento y dice sí Señor Aquí es donde se inicia la transformación del creyente Cuando decimos sí y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal Ahí se efectúa la regeneración Somos nacidos de nuevo Somos convertidos Somos salvos Se ha querido hacer mucha teología y mucho dogmatismo Acerca de diferentes palabras para querer hacer más místico o más espiritual los términos Y eso es incorrecto Regeneración es lo mismo que conversión Y es lo mismo que salvación Una vez que tú naces de nuevo al recibir a Cristo en tu corazón Ha sido nacido de nuevo Ha sido convertido Ha sido regenerado Ha sido salvo Todo eso habla de la misma experiencia No estamos hablando de diferentes experiencias Estamos hablando de lo mismo Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y naces de nuevo Vamos a ver esto en Tito 3.5 Tito 3.5 Dice lo siguiente Nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación Y por la renovación en el Espíritu Santo Ahí está diciendo que la salvación Es por la regeneración Por la renovación ¿Sí? Está hablando de lo mismo Salvación es regeneración Es renovación Y vamos a ver Efesios 4.23 y 24 Efesios 4.23 y 24 Dice Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Esto va de la mano Con lo que acabamos de ver Una vez que hemos sido renovados Tenemos que seguir En ese camino de renovación En ese camino de perfeccionamiento Y eso es lo que hace el Espíritu Santo Vamos a Colosenses 3.9 y 10 Colosenses 3.9 y 10 No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Aquí dice que hemos sido revestidos En otras palabras esto es igual Hacer una nueva creación Hacer regenerados Hacer revestidos Hacer convertidos también Romanos 5.9 y 10 Romanos 5.9 y 10 Dice Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Gloria al Señor Éramos enemigos y fuimos justificados Ahora hemos sido reconciliados Y dice Mucho más siendo reconciliados Seremos salvos Amén Una vez que Dios ya no nos considera enemigos Nos ha reconciliado Y nos ha salvado Esto es lo mismo Entonces Salvación Conversión Regeneración Nuevo nacimiento Ser revestidos Eso es El mismo término Aplica al hecho De haber recibido a Cristo Nuestro corazón Como nuestro Salvador Y Señor Gloria al Señor Ahora Pero este Nuevo nacimiento O esta regeneración Tiene dos aspectos Muy importantes De los cuales Uno de ellos Casi ya no se habla En las iglesias Estos dos factores Son Arrepentimiento Y fe Se requiere De los dos juntos Para que se realice Esta Regeneración O nuevo nacimiento O salvación Arrepentimiento Quiere decir Que es un cambio Total De actitud Y de acción Es dar la espalda Completamente A nuestra vieja Manera de vivir Fe Como la misma Palabra de Dios Nos estipula Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Vamos Al arrepentimiento Primero Hechos 2 38 Cuando los discípulos Los están Eh Predicando Que es lo que Primero Les dicen Pedro les dijo Arrepentidos Arrepentidos Y bauticese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Lo primero Que les dice Arrepentidos En estos días La palabra Arrepentimiento Se toma como Un insulto Las iglesias Están llenas De predicadores Que les están Endulzando Los oídos A las gentes Que es lo que Quieres oír Quieres oír Prosperidad Quieres oír Bendición Quieres oír Que siempre Te va a ir bien Que todo está bien Que no tienes que Preocuparte Que no importa Lo que hagas Eso no es lo que Estamos leyendo En el libro De los hechos En el libro De los hechos El primer paso El primer paso Implicaba Arrepentimiento Y eso no ha cambiado En estos días En estos días Para ser Regenerados Ser salvos Convertidos Nacer de nuevo En el momento En que recibimos A Jesús En ese mismo momento No solamente Estamos diciendo Señor Jesús Te recibo Sino una parte Muy importante Es decir Señor Perdóname Por todos mis pecados Reconozco Que he pecado Perdóname Y arrepentirse Delante de Jesús Al mismo tiempo Que uno lo está aceptando Lo está uno aceptando Con un profundo Arrepentimiento Amén Hechos 11 18 Eso es sumamente Importante Para que Ustedes tomen nota Y lo prediquen Y lo enseñen Porque el arrepentimiento Ya no se está predicando Hay que predicar Arrepentimiento Es una palabra dura Sí Pero es una palabra Sumamente necesaria Porque cuando uno Se arrepiente Eso implica un cambio Y ese cambio Implica bendición Ese cambio Implica Volverse a parar Bien delante de Dios En lugar de tenerse Que andar escondiendo Por todos los malos hechos Que uno anda haciendo Creyendo que estamos En la voluntad de Dios Lo mejor Para Dios Y para uno mismo Es venir Y destaparse Completamente Es decir Señor Mira Aquí estoy Mira He fallado Sí, sí Me caí La regué Pequé Etcétera Lo que sea Pero aquí estoy Señor Perdóname Me arrepiento Y el Señor De inmediato Te perdona De inmediato Te acoge otra vez Y sigues tu caminar Con el Señor Y si es la primera vez Que una persona Hace esto Con más ganas Porque entonces Todos los pecados Pasados Todos Todos Los peores Y los mayores Para Dios No hay pecados Chiquitos o grandotes Todos los pecados Te son perdonados Gloria al Señor Hechos 11 18 Nos dice Entonces Oídas estas cosas Callaron Y glorificaron A Dios Diciendo De manera Que también A los gentiles Ha dado Dios Arrepentimiento Para vida Ahí está la clave Tenemos que predicar Arrepentimiento Para vida Arrepentimiento Para vida Esa es la clave Que Dios Que Dios Les había dado A los gentiles También Arrepentimiento Para vida Y eso es lo que Dios Quiere dar A todas las gentes En estos días También Arrepentimiento Para vida Para vida eterna Y para una vida En abundancia Entonces Necesitamos Necesitamos Arrepentimiento Pero también Necesitamos Fe Hebreos 11 1 Hebreos 11 1 Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Fe Es Estar seguros Estar ciertos De aquello que esperamos Si le hemos pedido a Dios Conforme a su voluntad Y estamos esperando De acuerdo a sus promesas Entonces Fe Significa estar seguro Estar certero Cierto Totalmente De que vamos a recibir Esa promesa También dice Es la convicción De lo que no se ve Es estar seguro De aquello que no hemos visto Porque de otra manera No sería fe Si andamos por vista Andamos Por todo lo que podemos ver O tocar Eso no es fe Fe es creer En algo que no hemos visto Fe es creer Y estar ciertos De algo que no hemos recibido Y mantenernos firmes Sabiendo Que Dios lo va a hacer Que Dios lo va a hacer Porque Él es nuestro Dios Todopoderoso Y porque Dios es fiel Eso es fe Tener fe Es creer Creer Aunque las circunstancias Te digan lo contrario Creer 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 que va a suceder Creer que lo vas a recibir Siempre y cuando Esté de acuerdo A la voluntad Y a la palabra de Dios Eso es la fe Entonces a través Del arrepentimiento Y de la fe Viene el nuevo nacimiento Nos arrepentimos De nuestras malas obras Pero venimos a creer En Cristo Jesús Venimos a entregar Nuestra confianza Nuestra fe Nuestra creencia En Él completamente Y esto hace Que nazcamos de nuevo Que seamos salvos Que seamos convertidos Una vez que esto sucede Hay algo más Que el Espíritu Santo Tiene que ver Nos une con Cristo Jesús Produce nuestra unión Con Cristo Jesús Que seamos